Música Antes de comenzar quiero hacer un cambio en algunas reglas de la lectura, maldísimo el jurado, quiero que el jurado no nos da la lectura de su vez cual titano. En primera instancia me gustaría que los participantes en el minuto de comenzar su discurso digan su nombre, corte y claro, para que los jurados puedan anotarlo en un minuto de secado. Cada discurso son tres minutos, excepto la construcción, que son dos minutos, que se está claro. La construcción y la introducción están protegidas de la relación entre. De repente. Los 40 segundos de cada discurso, las iniciales como finales también están protegidos. Comienza la argumentación, la postura jugadora, en este caso el equipo azul sentado a mi izquierda y la contrapomentación la comienza el equipo amarillo sentado a mi derecha. Son dos replicas obligatorias que debe hacer cada equipo y también esas dos replicas que están obligadas a responder. Para hablar deben pararse, tienen la libertad que no ve ese siguiente, es pararse al centro del escenario. Y para hacer una relación o una réplica también debe pararse y esperar en silencio hasta que el que tiene la palabra le dé permiso para poder hablar. Eso. El tema del debate que me pregunté hoy día es libertad de expresión y función de comunicación. Significa que tienen la libertad de despertar cosa para vender. Inicia el debate en el equipo azul sentado a mi izquierda. Inicia el debate en el equipo azul. ¿Han ojo? Un, 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 un toque. No, pero no, capitán es de equipo, por favor. María Constanza Jaú. Sí, H.A., María. El hijo de ahí, Lucas Rafa. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, bancada en contra, participantes, jurados. Mi nombre es Carmen Medela y soy la introductora de la bancada a favor. Para comenzar, voy a dar la definición de los medios de comunicación y el propósito de estos medios de comunicación. Los medios de comunicación de masa poseen un rol flotador por nuestra sociedad, hacia una fuente de construcción, difusión y construcción de la realidad de los sujetos que participan en esta sociedad. No se utiliza para informarse y generar opinión respecto a otros sistemas, como la economía, la educación, cultura, etc. Ahora respecto a la libertad de expresión. Según la Declaración de los Derechos Humanos, y cito, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ahora, volviendo a la pregunta. ¿Sentido que tienen la libertad de decir cualquier cosa para leer? Acabo de definir libertad. Pero una palabra clara que es tiene. Tiene es un adjetivo calificador absoluto. Por lo tanto, si es moral o no es moral, o se debería hacerlo o no, es ir a la... 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 Ya. Vamos a basarnos acá en este debate en hechos concretos, acerca de los medios de comunicación. A. Además, vamos a hablar solo de los medios masivos y no los interpersonales, como lo son whatsapp o redes sociales. Solo los diarios y medios de comunicación masivos. Que más, más, necesitar. A respecto a esto, pueden mencionarse calorías. Y lo hacen, porque está dentro de las normas estipuladas. Y lo único que lo impide, o más bien que se pueda censurar, eh... Eh... Censura. La censura es posterior y no previa a los hechos que se dicen. Eh... Muchas gracias. Yo, María, la producción. Muy buenas tardes, miembro del jurado, compañero del equipo contrario y público asistente. Y yo mismo, y voy a hacer el rol de traducir por hablar negativo. Y junto con mi compañero, ante la pregunta que hoy se nos plantea, decir, la libertad de expresión de los medios de comunicación, significa que tiene la libertad de decir cualquier cosa para vender. Les vamos a demostrar que no es así. Y que no se debería abusar de la libertad de expresión para satisfacer los intereses propios. Y que nosotros también calificamos que estamos, esta tesis, como tipo valórico. Además, tengo que decir que la censura no es la misma que la libertad de expresión. Pero antes de darles un argumento que evidenciará nuestra postura, me gustaría contextualizar la pregunta de este debate, aclarando algunos conceptos que creemos que son de gran importancia para explicar nuestra línea ambiental. En primer lugar, ¿a qué se refiere la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano que deriva a la libertad de prensa y la libertad de prensa es la existencia de garantía con la que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados o incensurados por los poderes superiores o para el Estado. Y que toda persona puede publicar sus ideas libremente y se censura de previa. Con todo esto, nos basaremos en tragos fundamentales para comprobar nuestra ideología. El primero de ellos será porque la libertad de uno termina donde empieza la otra, por lo tanto, el Estado puede guardar. Y la segunda será porque no puede ver una expresión máxima de libertad de expresión, ya que se vuelve antientico. Muchas gracias. Buenas tardes, público presente, bancar, contra y jurado. Mi nombre es Nicolás Perríos y junto a mis compañeros de la BACA, a favor, defenderé una tesis, la libertad de expresión entre los medios de comunicación. ¿Significa que tienen la libertad de decir cualquier cosa para vender? Primero, me gustaría repetir lo que mencionó mi compañera en la introducción, refiriéndome a la libertad de expresión como un artículo que he planteado según la declaración de los derechos humanos en la Convención Americana de los Unidos. En el primer inciso, se señala que toda persona tiene derecho a una libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información y ideas de toda índole, incluso sin consideraciones de algún tipo de frontera. En el siguiente inciso, se menciona que el ejercicio del derecho previsto es precedente y no puede estar sujeto a una previa censura, ni siquiera, sino únicamente a responsabilidades ulteriores. Esto significa que solo puede ser sancionado después de que se ha emitido una falta o un hecho que vuelve la libertad de expresión y por ende se romperá la tesis. ¿Por qué hablar de censura si estamos hablando si existe libertad para vender y eso es precisamente lo que decimos que no se puede? Claro, oye, cuando yo me refiero a que no pueden censurar o pueden ofrecer. Cualquier producto tiene una libertad para vender el mismo producto y si es que ellos tienen la ley, y si es que ellos dicen, como se menciona la tesis, cualquier cosa, esto no sería pegado por la ley anteriormente y sería expuesto en las noticias, sin embargo, solo sería sancionado posteriormente. Eh, vamos a continuar. ¿Por qué es relevante si es que no, no lea anteriormente o posteriormente? ¿Disculpa? ¿Por qué es relevante si es que no, no lea anteriormente o posteriormente? Estamos hablando de donde sí te va a ir. Porque la tesis se menciona claramente si tienen la libertad de decir cualquier cosa y eso es lo que han logrado hacer los medios en los distintos programas de televisión mencionando, comillas, cualquier cosa, sin embargo, han sido sancionado, como ustedes plantean, pero posteriormente, siendo que han logrado cometer el hecho. Eh, continuando, eh, nosotros cumplimos que los individuos, según señala un estudio hecho por los juristas estadounidenses, Oliver Wenders-Holmes y Luis Ramirez, que los individuos pueden apreciar la idea de que son verdaderas y también de que son falsas. Y por último, estos mismos individuos, según un estudio hecho por el programa de televisión MEGA, preferirían programas como Realities o distintos programas de ocio, lo que se comprobó después de que, por 21 meses, el mismo programa MEGA tuvo los puntos de rating más altos con su programa por la telecompañía o por la telecompañía o por la telecompañía o por la telecompañía. Muchas gracias. Buenas tardes, público presente, jurado, bancada negativa, me llamo Valentina Racklich y hoy me doy representación de la bancada negativa de la tesis planteada. Voy a hacer el rol de argumentar y voy a proceder a desarrollar nuestro primer argumento. Nuestro primer argumento tiene que ver con el límite de la libertad de expresión. O sea, ¿qué límites tiene esto de expresarse libremente? Bueno, como fue nombrada esta introducción, la libertad de uno empieza donde termina la del otro. Y por tanto, el Estado tiene el derecho a cuartareja. Esto puede respaldarse según el texto sobre la libertad de John Stuart Mill. Esto no es simplemente un texto, sino más bien es con lo que se puede regir absolutamente todo lo que tiene que ver con esta materia. Los medios de comunicación masiva, además, tienen un rol muy importante en nuestra sociedad. Y si tienen libertad al ser masivos, como su mismo nombre lo explica y lo menciona, tienen la responsabilidad de cumplir su función, la cual es principalmente formar opinión. Y les reitero, es formar opinión. Muchas gracias. Disculpa, cuando dijiste que la libertad de una persona comienza cuando termine la de otra, ¿tú consideras que también se utiliza para la libertad de opinión? Porque la definición que ustedes dieron no mencionaba eso como tal. Es necesario para entenderla posteriormente. Disculpa, cuando tú mencionas que los medios serán castigados después de que el Estado puede realizar leyes para castigar a los medios, ¿de qué forma podrías comprobar que eso no les prohibiría la libertad de decir cualquier cosa, siendo que son penalizados posteriormente? Y las penalizaciones no les prohíben decir las cosas porque ya se han obligado. Si plantean una ley, primero tiene que suceder el caso, si no, no se puede plantear una ley y pase nada. Por lo tanto, para poder ser penalizados, primero tiene que ocurrir el hecho. Argumento 2, si no, amarillo, asunto. Buenas tardes, público. Mi nombre es Dominica Bararo y voy a hacer el segundo argumento. Para este argumento, me gustaría repetir la pregunta inicial. La libertad de expresión de los medios de comunicación, ¿significa que tienen la libertad de hacer cualquier cosa para vender? Efectivamente, sí. Según uno de los artículos más importantes del derecho de la libertad de expresión, dice, el derecho de la libertad de expresión no solo se aplica a las informaciones e ideas generalmente consideradas útiles o correctas, también se aplica a cualquier tipo de hecho u opinión que puede ser comunicado. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha enfatizado que la expresión es amplia y no está limitada por la expresión política, cultural o artística. También incluye expresiones controversiales, falsas e incluso chocantes. El mero hecho de que una idea sea desagradable o sea considerada incorrecta no justifica su censura. De nuevo, nosotros en ningún momento hemos mencionado censura. Estamos hablando de una tesis que abordamos de modo valor y no se debería hacer. Entonces, ¿por qué ese punto es relevante? No, no entiendo. En ningún momento mencionamos censura. Estamos hablando de una tesis de valor. Nosotros la interpretamos como una tesis de valor. ¿Por qué no se debería hacer eso? Entonces, ¿por qué el punto es relevante? El punto es relevante porque lo que está preguntando, o sea, la pregunta inicial está diciendo si pueden hacer cualquier cosa para vender. Cualquier cosa. Y sí, según esto, pueden hacer cualquier cosa, de cualquier característica. ¿El vender no se desprende de su labor fundamental informal? ¿El vender no se desprende de su labor fundamental informal? Puedo decir, la cosa es que se puede, para vender, al vender uno, o sea, los medios de expresión tienden a decir muchas cosas, diferentes cosas para vender. Y, o sea, lo que está diciendo esta pregunta es que si pueden hacer esto, y lo está haciendo, lo pueden hacer según esto, según este artículo de la ley de expresión. Por ejemplo, en el diario de las últimas noticias salió una noticia, o sea, un tanto controversial, la cual no puede ser jesurada, no puede ser parada, ya que, o sea, según este artículo, como fue mencionado, toda la información, cualquier idea de toda índole puede ser publicada. Gracias. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Antonio López. Soy el primer contrapuntador de la banca en contra. Lo primero que quiero hacer es denunciar la lectura primaria de la tesis por parte de la banca a favor. La tesis dice . Cualquier cosa porque la libertad de expresión sí se puede decir cualquier cosa porque la libertad de expresión no implica. Nosotros, como lo dijimos, estamos viendo esta tesis como una tesis valorizada Es decir, los medios deberían poder decir lo que quieran Lo que ustedes intentaron decir es cierto, es que la palabra tienen en la definición implica que estoy incorrecto, pero la palabra tienen en la libertad por lo tanto no es una palabra que establece con absoluto De todas maneras, recuerdo que la lectura de la tesis siempre tiene que ser conforme al sentido común y nosotros creemos que esto no es conforme al sentido común imprimas esta luna, ¿sí? Cuando hablas del sentido común no crees que el sentido... Tienes que parar el punto Perdón Cuando hablas del sentido común crees que tienen, no se refiere a tener o no tener ¿A qué te refieres entonces? No, efectivamente se refiere a tener o no tener La libertad de decir cosas no se refiere a tener o no tener en el sentido de una arbitrariedad en el sentido de hoy día tienen, que si no quieren... La palabra tienen en la tesis está ocupada como al menos tienen la libertad de decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero está apuntando una pregunta, está ¿La libertad de expresión de los medios significa esto otro? ¿Significa que tienen la libertad? No está preguntando los medios que tienen la libertad Está preguntando este concepto abstracto ¿Significa este otro concepto concreto? Y para nosotros eso es una tesis valórica Porque ustedes están diciendo solo viendo la segunda parte de la tesis ¿Tienen los medios de comunicación de la libertad para decir cualquier cosa para vender? Y la respuesta, si lo vemos, sí Es sí, porque tiene libertad de expresión Pero es una victoria arbitraria de la tesis porque no permite el debate Respecto a su primer argumento, que es que esto ya está pasando Y por lo tanto, por los ejemplos que vieron Porque por ejemplo, hay gente que es sancionada posteriormente Lo que no entendemos porque sería malo O porque tiene algo que quise ser en el debate Eso es claramente una frase tradicionalista Primero que todo, que esto ya esté pasando no significa que esto deba pasar Y segundo, de nuevo, nos están entendiendo nuestra lectura valórica de la tesis O sea que, no es importante si esto está pasando o no está pasando O sea, si debería pasar o no debería pasar Lo que nosotros estamos denunciando como acá hay en contra Es que esto no debería pasar Y hubiera hecho incluso las partes políticas que nosotros dijimos Que es lo de la restricción del Estado Es una cosa valórica La pregunta de todo ahí es ¿Qué límite se le puede vender a la libertad de las personas? En particular de los nuevos vacíos Y ahí, por ejemplo, podemos citar el texto de la primera Que dice que el límite es cuando empiezan a Terpublicarse a otras personas Y lo que dijeron los comunicadores Es que sí se está perjudicando a otras personas Pero en el rato de los medios Gracias ¿Me ha contado esto? Buenas tardes, mi nombre es Antonia Espinosa Y hoy es mi cometido Contra argumentar lo que ha dicho La bancada en contra Primero me gustaría empezar con nuestra introducción Nosotros claramente hemos dicho que íbamos a hablar sobre Hechos concretos Denominando la tesis como una tesis de hechos ¿Qué puedo decir al respecto? La bancada en contra de no Esta tesis como de valor Sin embargo, como hemos dicho también en nuestra introducción Esta tesis es de hechos porque tiene un adjetivo calculador ¿Qué es? Tiene ¿Qué quiere decir tiene? Tiene es algo que uno puede responder con un sí o con un no Tal como es la tesis de hechos También nos gustaría decir que Si hemos hablado sobre La libertad de expresión de los medios de comunicación Haciendo un nexo Con la pregunta que de verdad nos están haciendo en este debate Posteriormente voy a pasar a su Primer argumento El primer argumento que han dicho ha sido que El límite de la libertad Llega a que no se tenga libertad Sin embargo ¿Por qué habría un límite Si es que no tenemos la libertad de hacer algo? Eso es lo que mi bancada se pregunta Otra cosa que también podemos decir es Es No se puede ¿Has discutido la libertad en los medios de comunicación? ¿Has discutido la libertad en los medios de comunicación? ¿Has discutido la libertad en los medios de comunicación? ¿Has discutido la libertad en los medios de comunicación? ¿Puedo hacerlo? Disculpenme, pero usted está llevándolo al absurdo en ese caso Yo lo que estoy diciendo es que aquí Como estamos hablando con una tesis de hechos Si se tiene la libertad de decir lo que se plazca Usted defiende que no se debe decir lo que se plazca Sin embargo Lo que nosotros planteamos es que si se puede De poder, se puede ¿Me entienden? Estamos juntos Precisamente de poder se puede Pero es evangélico Le vuelvo a repetir a usted y a su bancada Disculpenme, no voy a volver a repetir Nosotros estamos planteando una tesis de hechos Una tesis que muestra datos Nosotros nos muestra con nuestro primer y segundo argumento Que si hay forma de tener libertad Antes de decir lo que uno quiera A través de los medios de comunicación, de la televisión, etc. para vender Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Soy Lucas Rampo, un recomendador de la entrada en contra Frente a su segundo argumento El cual decía ¿Significa que tiene la libertad de decir cualquier cosa para vender? Respondieron que sí No se los aplica a los bienes, sino a hechos Y en el frente de su contraversión de habilidad Nosotros como armánticos Decimos que las necesidades no pueden ir sobre el derecho Es decir, ¿en qué medida la necesidad de satisfacción no dividido Puede ir en contra de la libertad de una persona? Aunque este sea un hecho de controversia Ustedes luego plantean el tema de la censura con la censura total Entonces, nosotros apoyamos la libertad de expresión Eso no es ningún problema Pero la libertad de expresión Al igual que el respeto Debería ser un derecho para las personas Y... Como va a finalizar La bomba de la vanguardia O sea... Contra la bancada Hizo análisis de los medios de comunicación masivos de la sociedad Entonces... Y enciendose la respuesta de Verónica Entonces, pienso que no se pudiera entender Contra la bancada Contra la bancada Equipo azul Hola Buenas tardes Soy Miriam de Sansejaba Ponce Y mi labor como contra la bancada Ahora es demostrar las fallas O vacíos que hay en su argumentación Más allá de contra la bancada Sino que... Aparte de mis argumentos quiero demostrar eso Primero que todo Y nuestro compañero dijo que Si el caso de la libertad Sería que yo puedo matar a todas las personas en la sala Bueno... Lamento decirles que él sí puede Pero si lo hace lo van a meter en la casa Ahora... ¿Qué significa libertad? Libertad significa la facultad natural Que tiene el hombre De obrar de una manera o de otra Y de no obrar Por lo que es responsable de sus actos Si yo soy responsable de mi acto Y por eso estoy libre Sentía que se me puede juzgar de ellos Pueden decir si son correctos o no Y mientras yo esté dentro de un país Por esa libertad que tengo Le pueden perfectamente penalizar Y como me pueden penalizar Significa que yo estoy siendo libre Porque estoy dentro de esa constitución Como una persona libre Que la acepta Mi libertad Eso es libertad Y pueden decir que puedo hacer lo que yo quiera Pero obviamente me han juzgado El que ustedes hablen de penalizaciones De legalidades De leyes No significa que una persona sea libre Libre de... Como dice nuestra comunión De decir cualquier cosa para vender Yo puedo decir cualquier cosa para vender Tengo el derecho Tengo la libertad de hacerlo Y me pueden buscar por ello La libertad de pensar es un concepto político Que es una cosa que tiene que garantizar el Estado Si estamos hablando de libertades en general Cualquier facultad humana sería libertad Estamos hablando de libertades en el sentido de que garantiza el Estado Entonces ¿Por qué sería eso? Porque cualquier facultad no se puede considerar como libertad Primero que todo Porque si yo considero como libertad Alguna situación absurda Que no afecte a los que viven a las personas Claro que ahí se volvió algo significante Pero en casos como en los medios de comunicación En los que afecta al resto Yo me someto a la libertad de una constitución de un país En el caso, por ejemplo, de la... Argumentar acá presente que hizo el caso de Chile Que es un país De bastantes que hay en el mundo Y que no sirve como para tomar un caso completo Entonces, es obvio que yo estoy dando libertad Porque eso es lo que dice mi estimación ¿Me responde a tu pregunta? ¿Por qué no? ¿Puedo dejar que...? Bueno, ya Pero... Lo que quiero decir para terminar esto Es que no es del país la facultad de decidir de la... De la libertad de expresión Porque la libertad de expresión, como nosotros demostramos Estaba vista en los derechos En la declaración de derechos humanos Y en ella, en ningún momento se habló de ningún tema valórico O sea, lo que ella dice que se debe hacer esta declaración Es darle al Estado la facultad de juzgar a las personas Porque son libres de decidir lo que quieran O sea, que por lo tanto Incluso viéndolo desde un punto de vista valórico Solamente viendo la declaración de la universidad de los derechos Y solamente viendo la libertad de expresión sola Sin hablar de los países Si se puede valóricamente Lo que pasa es que esta declaración Le da la facultad del país Es decir, no Hay cosas que están bien y cosas que están mal Y eso es tanto suegres Y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora Muchas gracias Vengan a ver ¿No? Ahora es lo que estamos haciendo ¿Ya? No hay tiempo Sí Estoy preocupando De la coordinadora No, yo le levanto la mano Si Ahora Ya, mi submarines Conclusión del equipo Amarillo. Buenas tardes, contra bancada, acá, jurado y público presente. Mi nombre es Alejandro Amarillo y durante el día de hoy me ha tocado concluir el debate que hemos presenciado el día de hoy, el cual tenía por tesis, que la libertad de expresión en los medios de comunicación, ¿significa que tienen la libertad de decir cualquier cosa para vender? Antes de referirme a lo que ha pasado en este debate, quiero que hagamos un cuestionamiento de lo que significan los medios masivos de comunicación, pero esta opinión no podemos confundirla con vender, con hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no, porque precisamente lo que hacen es un rol social. Me quiero referir, después del cuestionamiento que he mencionado, a lo que ha planteado la contra bancada. En su primer argumento hablaron de la censura, de una penalización y de por qué esto no es correcto. Dicen que existe, que sí se vende, que existen programas como Randy Jones o cosas por el estilo. Que exista no significa que sea valórico y es por eso por lo que estamos acá y por lo que estamos debatiendo. Nosotros planteamos que los medios masivos de comunicación no tienen la libertad de decir cualquier cosa para vender. Me quiero referir al segundo argumento en el cual dijeron de las controversias. La verdad es que en este argumento no hicieron un análisis correcto de cuál era la voz de los medios masivos de comunicación. Ellos no entendieron que tienen que informar, como les he mencionado en el análisis que hicimos al comienzo. Como he mencionado y para concluir, lo que hemos hablado como bancada a favor, es que los medios de comunicación masiva tienen un rol social. Y este rol social, bajo ningún motivo, estimado jurado, se puede tributar. Muchas gracias. Mi nombre es Raymond Rosayer y me corresponde continuar con la fase de conclusión. Finalmente como grupo hemos llegado a la conclusión de que los medios de comunicación masiva sí tienen la libertad de expresar lo que quieran. Porque finalmente son empresas. Las empresas tienen responsabilidades, las empresas deben registrar ganancias, deben cumplir objetivos y deben pagar sueldos a fines de mes. Por lo tanto tienen toda la libertad de hacer lo que quieran para satisfacer las necesidades de la sociedad. Bueno, se ha respaldado anteriormente en el primer caso con el primer argumento en el cual respalda que los medios pueden decir lo que quieran mediante los aspectos de la libertad de expresión. En el segundo caso, el argumento posterior y no previo, el cual dice que un emisor tiene la libertad de decir lo que quiera y puede ser encuiciado luego de que lo haga. Otro dato que no hace creer que los medios de comunicación tienen la libertad de decir lo que quieran para poder vender y satisfacer las necesidades de la sociedad es que cada persona tiene el derecho y la libertad para hacerlo. Defendemos esta tesis como una tesis de hecho, de hacerlo. Jorge, mi doctorado va a pasar a la sala de profesores para que derive el resultado de este orden. Tienen 20 minutos para ellos. Voy a mencionar a los alumnos destacados. Primero, Antonio Espinosa. Alejandra Ahumada. Antonio López. Y por último, María Constanza Agua. Bueno, en un principio, el jurado llevó a todos los puntajes y nos dio empate. Sin embargo, nos dio empate. Para revisar las penalizaciones, este debate se lo damos al equipo. Gracias. 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 Gracias.